Hace 30 años que no viene un Presidente de la República a Villa Tambores. Hace 30 años que no venía un Presidente de la República a Tambores. Y hoy vino un Presidente de la República. Vino el doctor Luis Lacalle Pou, que la tónica que ha tenido y que viene teniendo es la misma que ha tenido desde el primer día. Y hoy vino a inaugurar una obra y a entregar una ambulancia, a ser parte de esta fiesta para el pueblo. Y hace algún tiempo algunos compañeros me preguntaban o me decían ¿cuándo una obra empieza a ser grande? ¿Cuándo uno puede decir esto es una gran obra o esto es una obra más chica, obra más mediana? Y yo creo que las grandes obras no se terminan midiendo en cuánta plata se invirtió. O sea, Uruguay tiene memoria de a veces haber invertido millones de dólares en cosas que no terminaron siendo grandes obras. Yo creo que las grandes obras y las grandes acciones del Estado y del Gobierno son directamente proporcionales a los problemas que vienen a resolver y al rezago que vienen a contemplar. No es lo mismo algo que se hace en una localidad que hace muchísimo tiempo no se hacía, algo que se hace en lugares en donde permanentemente la gente tiene acceso a servicios, a bienes o a obra. No es lo mismo una ambulancia en tambores que quizá una ambulancia más en cualquier lugar, en cualquier urbe donde viven decenas o cientos de miles de personas. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y por eso agradecidos, la verdad un agradecimiento especial con el Gobierno que ha mostrado una vez más sensibilidad en las pequeñas cosas que hacen cambiar a vidas y que en este caso salvan vidas como es una ambulancia. Para muchos no hay nada más importante que tener esa solución, ese vehículo en el momento justo, que todos queremos no usarlo nunca, pero se usa y cuando es necesario tenerlo a la mano es la diferencia muchas veces entre seguir contando con un vecino o una vecina o a veces lamentablemente no. Así que la verdad un día de felicidad, de alegría para Tambores, para Paisandú, para Tacuarembó. Y esta es la prueba cabal, como sucede en pocas otras partes del Uruguay, pero es la prueba cabal también de que una localidad que comparte dos departamentos, como cuando se junta el Gobierno de un lado, el Gobierno del otro y el Gobierno Nacional, las cosas buenas pueden pasar. Y este es el claro y meridiano ejemplo de esas cosas. Acá hay mucho cariño puesto, por supuesto del Gobierno Nacional, de ACE, hay mucho cariño puesto de la Intendencia de Tacuarembó, hay mucho cariño puesto de la Intendencia de Paisandú, del municipio de Tambores, de la oficina de Tambores, del lado de Tacuarembó, y sobre todas las cosas de sus funcionarios y de la gente que hace esto posible. Estas cosas no pasan, no pasan, si no se les pone cariño. Y cuánto más cariño se pone cuando estamos haciendo algo que en definitiva redunda en que la gente pueda vivir un poco mejor. Razón primera y última, razón de ser primera y última de las cosas a las que nos dedicamos nosotros. Destacar algunas cosas y tal vez con una palabra definirlo que también el Presidente de la República en alguna vez nos planteó como uno de los objetivos de este Gobierno, y es la palabra descentralización. Nosotros hemos tenido la directiva del Poder Ejecutivo, del Presidente de la calle POU, de descentralizar los servicios de ACE, de acercarlos a la comunidad, de acercarlos al interior del país. Y esto es hoy un claro ejemplo. El trabajo en conjunto entre ACE, el municipio de Tambores, la Intendencia de Tacuarembó, para concretar esta obra. Esta obra donde hay una inversión cercana a los 800.000 pesos por parte de ACE y aportes de la Intendencia de Tacuarembó y del municipio de Tambores. Me decían recién y conocí a uno de los funcionarios del municipio que estuvo hasta hace un par de días, hasta últimas horas. Fabio, tuve la oportunidad de conocerlo. En nombre de él, agradecer a todos los que trabajaron en esta obra. Hoy nosotros estamos, como bien decía la directora de la RAP, inaugurando la ampliación de la sala de espera. Es a nuevo el consultorio odontológico con un sillón odontológico que Salud Bucal de ACE trajo aquí, es decir, que es a nuevo. Estamos también inaugurando la remodelación de todo el resto de la policlínica y trayendo la ambulancia cero kilómetro para la localidad. Y además, en un hecho no menor, que también resaltaba la directora, se comenzó hoy con la telemedicina. Y quiero ahondar un poquito en eso, porque nosotros tenemos problemas de que se radiquen en el interior especialistas. Y la manera de llegar a ellos de forma más rápida fue este instrumento fantástico que es la telemedicina y que se ha potenciado en este periodo, creando una dirección de telemedicina, creando nodos, así se le denomina a los lugares donde pueden interactuar los profesionales del lugar con los distintos especialistas. Tenemos más de 36 especialidades que están al servicio hoy de la telemedicina. Hoy, por primera vez en Tambores, tres usuarios, tres pacientes pudieron recibir y la consulta con distintos especialistas de Montevideo. Así que, es un cambio radical. Y quiero también decirles que con los cinco nodos que pensamos ya próximamente a inaugurar en Tacuarembó, ya tenemos tres, ¿verdad, directora? Cinco más. Se van a llegar a los 100 nodos en todo el país distribuidos por todo el territorio nacional. También quería anunciarles que estamos trabajando la posibilidad ante el planteo de la dirección y de la RAP y de los equipos de acá de Tambores, reforzar la enfermería y ver la posibilidad también de asignar más horas a la odontóloga, ahora que cuenta con un sillón odontológico nuevo y que puede trabajar acá en la propia policlínica cuando antes no lo hacía. Cuando estaba escuchando a los que hablaban antes que yo, me vino a la cabeza una anécdota, no los quiero aburrir, pero cuando yo empecé la campaña del 2019, durante febrero, desde el 5 de febrero hasta el 30 de marzo más o menos, recorrimos 90 localidades. Y fueron agarrados de la pata esas 90 localidades. Las localidades más chicas del país. No pisamos una capital, no pisamos una segunda ciudad. Y un día me agarra un paisano, creo que fue en Rafael Peraza, en San José, y me dice, mire, yo hace muchos años que estoy en La Vuelta, tengo una compañía de Omnibus, me dice, y me alegro que haya empezado por las cunetas y no por el asfalto. Y en realidad, no era un capricho, no fue un capricho. Es lo que uno entiende, y recién Nicolás lo decía, de ser justo. ¿Qué es ser justo? Hay una definición que justo es tratar desiguales a los desiguales. Y los que somos padres, yo que tengo tres hijos, a veces, ¿qué le das a cada uno de tus hijos? Ya con tres hijos es difícil. Imagínense, con una gran familia de tres millones y medio. Pero seguro, seguro, para ser justo, o para aproximarte a ser justo, tenés que conocer. Porque si no conoces, no hay tu tía. Y entonces, les hago una historia larga, corta, cuando fui electo presidente, yo me puse algo en la cabeza, que obviamente se darán cuenta que ese día lo tuve que cambiar. Que yo vea, todos los jueves y los viernes, voy a ir a un lugar alejado, que no necesariamente era alejado de Montevideo. En Montevideo hay lugares alejados. En Canelones hay lugares alejados. Y el 6 de marzo del 2020, de sorpresa, fui a paso del cerro. 6 de marzo. Y no hice nada. Y acá les voy a hacer un cuento que es gracioso. Yo cuando veo a los gurises en los pueblos de Campañita siempre me acuerdo. Claro, pasé en el helicóptero, metí un barullo, tres de la tarde, desperté la siesta y esto y lo otro. Y donde aterricé, que era un campo ahí al lado del pueblo, se llenó de chiquilines. Y yo bajo, tengo una filmación bajo, y digo, los gurises me van a saludar a mí. Y yo paso de largo y los gurises gritaban, helicóptero, helicóptero. Un baño de humildad así arrancando el gobierno nomás. Y lo tengo filmado aparte. Y bueno, el 13 de marzo se cortó esa recorrida por razones obvias. Pero no se cortó ni la intención ni la acción. Yo hablo con bastante gente y en estos días hablaba con mucha gente que conozco, con amigos. ¿Y qué va a ser esta semana? Bueno, el lunes estuve en Rincón de Valentín. ¿Sabes dónde es Rincón de Valentín? Rincón de Valentín es en Salto. Yo he ido varias veces, por suerte, porque hay unas criollas muy lindas que se llaman Valentina Parcero. y después seguí conversando y voy a tambores. Y ahí sí que se tardían porque no sabían dónde era tambores. Solo una amiga mía me dijo es un pueblo entre Paysandú y Tacuarembó, ¿no? Le digo, fue la que más te aproximaste. Efectivamente. ¿Por qué comento? Porque hoy aquí lo que hay es inversión de todos los uruguayos los de tambores los de Paysandú los de Tacuarembó y los que no tenían la más mínima idea que existía tambores. Que con sus impuestos con sus impuestos colaboran para que el gobierno sea justo cumpliendo sus compromisos. Pero con mí no me gusta solo que me escuchen dos o tres que les digo. hace un tiempito con el equipo de gobierno de presidencia y dice vamos a hacer algo para que la gente sepa dónde se gastaron los recursos. Dónde se invirtieron los recursos. El que tenga tiempo aparte recién el alcalde me soplaba lo de la fibra óptica en los hogares sin coger así que debería haber buena señal acá. bajen una cosa que se llama UIMAP es una aplicación está buenísima le va a salir el mapa del Uruguay y se paran y van ampliando 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 y hoy amplié y qué dice ampliación de policlínica de Tacuarembó de Tambores Tacuarembó 2024 y la entrega de una ambulancia cero kilómetros entre otras cosas. O sea que el más lejano el más lejano acá hoy sabe que con sus impuestos el gobierno tratando de ser justo hace una inversión aquí en Tambores. Son vidrios son aberturas son paredes es un chasis un motor rueda ahora lo que realmente hace la diferencia como en cualquier comunidad son las personas. Todo esto si no hay gente que haga las cosas con dedicación con profesionalismo y con amor estamos fritos. Y voy a hacer un ejercicio no sé la respuesta voy a hacer un ejercicio ¿Cuántos funcionarios públicos se levantan todos los días en el país hacerlo andar? ¿Cuántos abren un cuartelillo bombero? ¿Cuántos abren un juzgado? ¿Cuántos abren una oficina de MEVIR? ¿Cuántos abren una comisaría? ¿Cuántos abren un hospital? ¿Cuántos abren una policlínica? Y yo sin desmedro de nadie les quiero decir con orgullo que he visto gente que hace lo que tiene que hacer por reglamento que hace lo que tiene que hacer porque le marca su función pero que hace ese poquito más. Y todos sabemos que cuando haces lo que tenés que hacer está bien. Ahora una comunidad cambia mejora crece cuando ese que hace lo que tiene que hacer dice yo voy a hacer un poquito más. Por mí y por mi gente. Por mí y por mi pueblo. Y en las comunidades más chicas eso se nota enseguida. Cuando hay gente comprometida que quiere que sabe y que le pone amor a su tarea enseguida uno se da cuenta. Lo vi en San Gregorio de Polanco que llegamos tardísimo porque eran como siete inauguraciones pero me acuerdo una foto que nos sacamos en la puerta con todo el personal alcanzaba a verle las caras para saber que estaban agradecidos de poder hacer las cosas mejor. Y quiero también detenerme un minuto en lo que decía Marcelo Marcelo Sosa de la telemedicina porque la puedo ver hoy acá pero la vi desde donde se gesta en el ex hospital filtro impresionante porque no se queden con que es una consulta o sea no es que te pasan el termómetro por la pantalla ni que te dicen no no te analizan por ejemplo una mancha en el cuerpo tienen la capacidad de hacer análisis de una mancha que cualquier vecino tenga acá en el cuerpo microscópica y tienen las herramientas allá me acuerdo que ese día había una mujer de Rivera y no me acuerdo de otro lugar que estaban siendo atendidas imagínense lo que hubiera sido para esa mujer de Rivera obtener ¿de dónde? y de Rivera había una también sí, la verdad que saludé un amigo mío de Guichón lo que hubiera sido para cualquiera de esas dos personas de Guichón o de Rivera ir hacerse un examen esperarlo entonces yo creo que se conjuga lo más lindo de la modernidad lo más lindo de la globalización que si se necesita se necesita una ambulancia está en el pago si necesita atención odontológica hay un sillón y hay atención si necesita contención porque también el tema de salud no es solo la medicina o la cura es la contención afectiva también está ahora desde Tambor el día de mañana si se necesita elevar un poco la situación que se necesita aquí en Tambor en Montevideo van a estar conectados para poder tener un diagnóstico y no necesariamente perder el día y quedarse cerca de sus afectos y por eso por eso hay una vecina que se llama Adriana que me tenía doblado que no venía Tambor doblado no importa capaz que es más de una Adriana así que no la dejemos regalada y yo le dije yo voy a ir a Tambor y me acuerdo con Wilson yo estoy a ir a Tambor yo no puedo terminar el gobierno creo que quedan 248 días de gobierno yo no puedo terminar el gobierno y saben que primero me alegro de venir a Tambor pero sobre todo me alegro de venir a Tambor a inaugurar esta obra porque porque todo en la vida todo en la vida es importante pero cuando se trata de salud sabemos que es mucho más importante así que agradecerle a los involucrados especialmente en este caso a ACE y a todos sus funcionarios y agradecerle a Tambor que nos hayan recibido con tanto cariño contacto afecto y lo que uno espera es devolverlo con compromiso devolverlo con resultados con dedicación y estar con la tranquilidad de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para el país y también para Tambor muchas gracias